Hola gente, ¿qué tal? Por fin llegó el día, por fin vamos a pedirle matrimonio a nuestra querida Heidi No os lo perdáis, que sepáis que pronto estaréis todos invitados a la boda Ya os informaré de la fecha de la boda No obstante, ya sabéis, recordad dejar el buen like, la buena suscripción Y vamos a seguir, vamos a seguir ahí a tope No llueve, tíos Voy a ver la tele, a ver El tiempo Mañana lloverá todo el día, mañana es nuestra boda, gente Mañana es nuestra boda Estoy nervioso, tíos Bueno, no, nuestra boda será pasado mañana, ¿no? Si mañana cojo el colgante y se lo doy Pasado mañana nos casamos El árbol guardadito Si, voy a comprarlo entonces, ¿eh? De hecho voy a comprarlo ahora 30 geodas, perfecto Ah, vale El queso este, claro Por eso no hemos hecho tanto dinero El queso este no lo he vendido Ya decía yo, a ver Saludos joven aprendiz, total Una piedra de jade Vale, pues voy a coger todo el jade Que tenga Que no es poco 72 Y voy a convertirlo en escaleras Porque sirve para algo más el jade Si, estáis todos invitados a la boda, gente Estáis todos invitados Por cierto, poneros guapos Porque vamos a ir todos de etiqueta Y va a ser una boda bastante formal ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Que lo están recogiendo, tío Ah, y ahora vengo aquí y lo cojo Vale, perfecto Pero creo que llegan hasta aquí A partir de aquí ya no Esto lo tengo que recoger a mano Vale, otra cosa importante Otra cosa importante Eh, en la... Tengo que plantar Tengo que plantar Maíz Calabaza No, calabaza no Sandí... Eh... Melones, creo Melones Lo que pasa es que melones no voy a tener Semillas Así que lo que haré No tengo melones Sí, aquí tengo melones Voy a hacer semillas Vale Voy a plantar Voy a plantar, yo que sé Cinco melones Eh... Tengo que plantar ajos Que semillas de ajo sí que tengo Directamente No sé dónde las tendré Creo que las tengo aquí Cinco de ajo Tengo Dos aspersores Dos aspersores son Dos por ocho Dieciséis menos uno Tal, tal Vale Cinco, cinco Y cinco de... De trigo Pasa que trigo creo que sí que no tengo, eh Trigo es una movida Aquí tengo trigo, vale Pues supongo que de esto Podré hacer semillas De trigo Venga Luis, tío Un abrazo y cuídate Y sobrevíveme hasta el siguiente directo Vale Que no quiero perder un viewer Venga, cuídate, tío A ver Eh... Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Los ajos los voy a dejar dentro Es una movida el tema de los ajos Que es una verdura, ¿no? Los ajos son verdura Y verdura de primavera Veinticinco Vale, tengo veinticinco de cada Estos los voy a vender Cuidado con esto Que esto no quiero venderlo Y yo aquí abajo siempre me coloco Lo que voy a vender Pues le voy a comprar bastante carbón al Tito Clint, eh Fuera de tonterías Vamos a dejarnos de tonterías ya Vale, aquí me voy a dejar esto, esto y esto Porque aquí todo esto, los mejillones y esto Me lo tengo que llevar a la isla jengibre Y luego esto Tengo el tirachinas también Vale, tenemos que pasar por... Ahora iré a ver a Clint Vamos al desierto un momento Voy a ocuparme de los animales Vamos al desierto un momento Y... Y luego nos vamos a Clint A ver si nos da tiempo Que de hecho esto Mira, no voy ni a ocuparme de hacer mayonesa Simplemente Que los animales estén felices y contentos Ya, por favor, déjame salir Esto es por aquí y ya está Por cierto Hay que ir a comprar cuatro cerdos también Hay que ir a comprar cuatro cerdos Y ya con todas las trufas que nos van a dar Seguramente nos vamos a montar el imperio trufero Vale Vamos en un momento A cinco de iridio ahí, pimba Y seguramente me habrán dado resina ya Los árboles Resina de roble De la buena Venga, va Voy a comprar cuatro cerdos El primer cerdo Se va a llamar No sé si sigue aquí Pero se va a llamar Oldie El primer cerdo Jejeje El segundo cerdo Jejeje Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Choto El tercer cerdo Se va a llamar Se va a llamar Voy a ponerle Craftonio Porque se pasa bastante por aquí Así que Craftonio Así el día que venga le diré Tío Tengo un cerdo con tu nombre Alégrate Venga, va Ya estaría esto Ya poco a poco Les iremos dando cariño Y crecerán Serán felices Y comerán perdices Y me darán trufas Que no es poco Una cosa Se me ha olvidado ir a ver Uff El tiempo El tiempo premia en este juego Vale, todavía no tienen No tienen resina Así que Pasando Y por aquí Vale Voy a ir con el La verdad es que es un viaje rápido Me da toque Tener la puerta ahí Es un viaje rápido Al final es Cambiar las geodas Y cambiar los jades Por escaleras Y ya está Le tienes que decir Que es un cerdo Sí, se lo diré Luego se lo digo Luego le hablo por whatsapp Y se lo digo Eh, ¿qué pasa, tío? Pensé que se había bugueado Vale, aquí el viajecito Va a ser bastante rápido Porque básicamente Lo que quiero hacer Es ir al Al moreno este Ir a este morenito Sabrosón Y quiero comprarle Esto Y Escaleras Porque aquí Hostia El sombrero de cowboy mágico Flipa, eh Pero no Podría comprar un Sombrero de cowboy mágico Pero Voy a comprar Full escaleras 70 escaleras Con eso Bajamos a un buen nivel Ya, eh Por aquí No tenemos Nada que hacer Tenemos el casino Ahí, pero De momento No quiero entrar En temas de juego Porque no tengo Mucho dinero Cuando tenga dinero Ya vendremos A apostarlo todo Ahí a full Pero de momento No De momento Hay que ir a Clint A gastarnos el dinero Porque tengo Solo 17.000 Tío ¿En qué me he gastado El dinero? En los cerdos Los cerdos No son tan caros Bueno Pues le compraremos El carbón que podamos Seguramente No vamos a poder Comprarle mucho carbón A ver Primero Que me abra esto Que aquí Me tienen que salir Cosas Joder Eso creo que lo tengo Tío Eso también Toma Eso no Eso no Eso no ¿En serio? Que solo me vas a dar Una cosa que no tenía Tío Pues nada Poco a poco Iremos completándolo Esto El resto Me lo voy a guardar Porque Gunther Lo tiene Casi todo Ya Esta máscara Si quieres La tengo que entregar A Gunther Ahí al museo Donar al museo La mascarita Esta Que se la podría Poner él Y vale Mañana lloverá Que más tenemos Por hacer Vale Voy a procesar Movidas Y en Isla Jengibre No tenemos nada Ninguna movida Si deberíamos ir A Isla Jengibre A plantar Los melones Y todo eso Ahora nos vamos Hacia allá Ah por cierto No le he comprado Carbón Tío Y no me lo recordáis Cabrones No porque se va rápido Tío Con el viaje De las vagonetas A ver ¿Cuánto me cuesta El carbón? Joder 250 Tío No Me he quedado Sin dinero Con este dinero No voy a poder ir A Mierda Tíos Tengo que vender Algo Además de forma Rápida Para poder ir A Isla Jengibre Para dar autobús No pasa nada No pasa nada Ahora lo resolvemos Necesito dinero Tío Y no puedo pedir Un préstamo Para invertir Estaría guapo También Pudieras pedir Un préstamo Para invertir En semillas Y luego ir Pagándolo a plazos Estaría guapísimo Pero sería Mucho más difícil El juego A ver Voy a dejar Esto aquí Esto aquí Y Vale Y esto por aquí A ver Las flores Creo que van aquí El carbón Y tal Voy a dejarlo aquí No, no Aquí voy a dejar Las escaleras El resto Me lo voy a llevar Porque tengo Dos cafeses Que se stackeen Ahí Tío No me jodas Vale Esto me ha dado carbón No mucho Pero bueno Ahora tengo Bastante Bastante De todo A ver Voy a dejar El carbón Aquí Las trufas Y así Las procesamos Vale Y esto es lo que Le voy a vender A piers Se lo voy a vender Esto a piers Del tirón Vamos a ver Y esto también ¿Dónde está el aceite? Vale Aceite Le voy a vender Esto Esto Y esto Y con esto Ya tenemos bastante dinero Para irnos a la Isla Perejil Al final aquí abajo No he plantado nada Pero sí que me da igual Joleas Me da igual porque Espera Espera La liada que iba a hacer Tengo que coger Todo esto Los mejillones Las sandías Y tal Y esto también El resto Nada Aquí tenía semillas De coliflor Mira voy a plantarlas En un momento Ahí va Que no me cuesta nada No me cuesta nada Y es una tontería No hacerlo Ya está Más dinero será Vale Vale Pues la movida Es que tenemos Que ir ahora mismo A Pierce A venderle esto Y Ya la isla Ya la isla Perejil Vale va Un momentito Estamos ahí Uf Llevamos dos horitas Y medio directo Vamos a tener que ir Pensando en Terminar Pero me gustaría Casarme antes ¿No? ¿Cómo lo veis? Una boda Para acabar el directo Estaría bien Estaría bien Vamos a hacer eso Baby Ahí lo llevas 23.000 Mucho dinero Eso ¿No? ¿Le he vendido Lo que tocaba? Joder He vendido Pues me ha pagado Bien ¿Eh? El tío este Cada día Paga mejor Buena gente ¿No? Tendría que invertir Un poco de tiempo También Uno de estos días En plantar árboles Por tener árboles Plantados Para cuando necesite Cuando requiera de madera Pues tener Madera disponible Ahí Comprar Comprar Sí Quizá Quizá voy a volver Porque ha dicho Que mañana Se esperan Lluvias Pero no sé Si van a ser Tormentas Entonces Es importante Es importante Que Que tengamos Eso en cuenta Por el tema De las pilas Para poder hacer Más aspersores De iridio Espera Antes Espera 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 Eh Antes de esto Voy a hacer Semillas De De melón Porque esto Es la fruta Rosa Que nos dice Él de ahí Dentro Mientras Voy plantando Vale Listo Voy a plantar Cinco De De Ajos Esto Tengo que hacer Las semillas Y ahora Con las semillas De De la vaina De los melones Listo De hecho Esto lo voy a vender Tío Dame por culo Que de hecho Me han dado Ocho semillas Y ahora Aquí Lo que voy a plantar Es Lo que me queda El El trigo Ese Planto el trigo Y listo Y ya Estaría Vale Cinco Por aquí Y a ver Creo que ya voy a tener Bastantes mejillones Para comprar Un platanero No Un mango No Un brote De mango Creo que sí Y el tema De los cuernos Me faltaría Un cuerno A ver si Tenemos La gran suerte De conseguir Un cuerno Bueno no Es que hoy No puedo ir a por el cuerno Es que no me da tiempo Tíos No me da tiempo Voy a dejar esto Aquí Y no me da Me da pena Tío Pero no me da tiempo A ir a por el cuerno A ver Tuma 1144 Muchísimas gracias Por ese Por ese follow La verdad que Espero que disfrutes De un poquito De los juegos Que jugamos por aquí En este caso Estar de Uvalet Y eso Cuéntanos Tío ¿Dónde eres? Va ¿Vienes de YouTube? O Nos has encontrado Por Twitch directamente 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a dejar Esto por aquí Y a ver si puedo comprar El mango Ya que no De momento El platanero El cuerno Se me está resistiendo Tendré que hablar Con mi novia A ver si Consigo más cuernos Vale Vale Brote de mango Pum Plantaico Voy a plantarlo Ahí en mi granja Y ya Supongo que Después de esto Nos vamos a ir Hacia Nos encontraste Por Twitch Porque es suerte ¿No? Porque Cuesta mucho Así con pocos viewers Cuesta muchísimo Ahí que la gente Te encuentre Voy a plantar El mango Aquí Aquí Que se vea Bueno Aquí Que está más ancho Pero voy a limpiar Esto un poco Y aquí también Y el brote de mango Aquí Pum De hecho este Esto lo voy a romper Para ver bien Cómo va creciendo El brotecito de mango Lo que No sé si luego Con la semilladora Voy a poder hacer Más brotes de mango O Los brotes de mango Esos hay que romperlos O sea Hay que conseguirlo Solo comprando No se puede hacer Como Yo supongo que No se va a poder Hacer semillas de eso Oh Como una nuez Bueno La verdad es que La otra está más bonita La granja Ahora vamos a verla Ahora la verás Ahí poco a poco Ya Vamos avanzando En el juego Tío La verdad que era nuevo Y me costó adaptarme A cómo funciona el juego Porque Parece una tontería Porque es así Pixel art y tal Pero tienen demasiadas cosas Este juego Es una locura La mía es un desastre Incluido para Un desastre Incluido para Primer año Pero bueno Es mi primera vez Y no voy a ir tan Rápido Como una persona Como una persona Que ya se lo ha pasado Ya Yo también Es mi primera vez Lo que pasa es que Ya estoy en el tercer año Entonces Quieras que no Ya le he echado Horitas suficientes Como para Para ir Centrándome Un poco En las movidas En hacer las cosas Más o menos Porque Al final La granja Es como que Va evolucionando Vas consiguiendo Cosas nuevas Y tienes que ir rompiendo Todo lo que tienes Y evolucionándolo Esta granja Es la de la isla Jengibre No es la mía La mía de toda la vida Ahora vamos a ir a la mía De toda la vida Porque mañana nos vamos de boda Nos vamos a casar Así que A ver qué tal A ver Antes de irnos Hemos solucionado Todo lo que teníamos Que hacer aquí Sí Vámonos No, espera, espera, espera Espera, espera, espera Antes de irnos Me voy a tomar un cafecito Le quiero hacer una cosa Quiero conseguir una nuez Por ahí secreta que hay Pues no me he casado Estás invitado a la boda ¿Vale? De hecho te estábamos Todos los del chat y yo Te estábamos esperando Para Porque Faltaba un invitado Y decimos Joder, falta un invitado Para la boda Tal No viene Zuma Y ya estás aquí O sea que En principio Vale, aquí ¡Pum! Vale, pues ya estaría esto Tengo 14 nueces Bien Eso me congratula Voy a ver si puedo romper Por aquí Más movidas Voy a tirar de bomba Y ya está Porque no me apetece Perder tiempo Vale, no me han dado Creo que nada de provecho Nada que pueda aprovechar A ver Esto no lo puedo aprovechar Esto no lo puedo aprovechar Creo que esta nota Es la única que me faltaba ya Por cierto Mirad Tema de las notas Me faltaba una Y es esta Vamos a leer Que dice la última nota Día 37 Cuando aún tenía 10 años Mi padre me dio Un anillo brillante Y un anillo magnético Nunca han dejado mis dedos Nunca Han dejado mis dedos Desde entonces No obstante Cuando estaba En la cumbre del volcán Una extraña idea Se me pasó por la cabeza Cogí mis anillos Y lancé a la forja Observad Se combinan En uno Se combinan en uno Aún tengo Vale, esto básicamente Es una guía un poco Por si no sabes Que se puede combinar anillos En la forja que hay en el volcán Pues es una pequeña guía Nada relevante Vale, no tengo nada Que donar al museo Así que nos vamos a ir a Una cosa gente Y si dormimos aquí Porque me viene El tiempo un poco apretado Vamos a dormir aquí Y así mañana Vamos a coger el colgante Y se lo damos a A Heidi Vale Para casarnos con Heidi Que se venga también El abuelito Y todo el mundo A la boda Vale Un, dos, tres, cuatro Cinco Perfecto Estoy pensando En las semilladoras Que tengo en el invernadero Traerlas aquí Porque me van a hacer Más provecho aquí Que allí Vamos a proceder A dormir 40.000 40.000 de dineros Madre mía Que me ha dado Ah, vale Porque he vendido Los quesos ahí De iridio 40.700 Está bien Está bien Porque estábamos Un poco pochos De pasta Ahora mismo Mucha música Ya va por ahí Saludos Joven aprendiz Vale Me ha dado Una lágrima helada Sinceramente Esa lágrima helada Se la voy a regalar A Sebastian Ya esto Habrá que regarlo Por Por Dignidad ¿Sabéis? A ver Antes de seguir Voy a intentar Coger Esto Son las 8 En la vida real Ya Me quiero casar Aún y todo Estamos jodidos Yo llegué A 10 corazones Con Sebastian 6 días antes Del invierno Y dije Buah Faltan 6 días En 6 días tendría que llover Pues no llovió Y llegó el invierno Y en el invierno No llueve Por lo que Ah, vale Tienes que Claro, claro Ya te entiendo Ya, no Yo estoy en el tercer año Y aún no me había casado ¿Sabes? O sea Que Espera Ahora vengo Gente Un segundo Vale, ya estoy Está mi perra Por ahí Preocupada Por algo Es que mi perra Se mueve un plástico Y está ya Ahí Loquísima En plan de Como si hubieran Entrado a robar Y es un puto plástico Y claro Digo ¿Qué le pasa? Y era el puto plástico Que se estaba moviendo Y se me estaba robando La cartera que tenía Encima de la mesa Vale Aquí está el tío pocho este Vale, va ¡Eh! Viejo marinero Ah, lo veo en tus ojos Hay alguien especial En tu corazón, muchacho Resulta que vendo Un colgante de sirena Dáselo a quien amas Y sabrá lo que quieres Comprar Vale, va Pues vámonos con el colgante de sirena A buscar a Heidi Se viene boda, gente Madre mía Después de tanto trabajo Llegué a este pueblo No me conocí a nadie Y ahora ya Una boda de por medio Tíos ¿En qué momento Tendría que tener ya El autobús para el desierto? En realidad En realidad es ir completando El centro cívico No te lo puedo mostrar Está cerrado Ah, vale Porque son las 8 aún Tienes que ir completando El centro cívico Y verás que en cada En cada bloque Del centro cívico Te van dando El tema del Novedades Por ejemplo Las vagonetas Tal El desierto Pues cuando tengas Bastante dinero Porque creo que el del desierto Es el que se compra El que se compra Bueno, es que no te lo puedo mostrar Ahora, tío No te lo puedo mostrar Porque yo ya Tengo todo completo Pero Es el que se compra Que es todo Todos los bloques Son con dinero Entonces Tienes que tener Bastante dinero Para poder Para poder Ir al desierto Obviamente Y por aquí Creo que completamos Un bundle Y ahora tenemos aquí Un cine No puedes entrar No puedes ir al cine Sin entradas Pues quiero entradas Tengo que comprar dos, ¿no? Una para mí Y una para Para Halley Vamos a tener una cita, ¿eh? Vamos a venir al cine Con ella Y después del cine Le vamos a dar El colgante Le vamos a pedir Que se case con nosotros Qué romántico soy, ¿eh? Si es que Ay, gente Bueno A ver ¿Dónde estás, pequeña? Uy Ah, está ahí Está en la cama La voy a despertar Con dos entradas del cine Mira, tu película favorita Una película Sí Lo que tú digas Suena bien Te veo en el cine Vale, va Nos vemos ahí en el cine Y después del cine Colgante Pam Señorita Heidi ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué me va a decir? ¿Que sí o que no, gente? ¿Qué pensáis? Yo creo que me va a decir que sí, ¿eh? No sé por qué Tengo Tengo ¿Por qué voy por aquí arriba? Si el cine está por aquí abajo Es que además Hoy que es un día que llueve Es un buen día para ir al cine, ¿eh? Si es que ha salido redondo ¿Te gustaría utilizar la entrada Y ver una película con Halley? ¡Oh! Te lo pedimos ahora Después de la película Todo el mundo habla De esta película Por eso Quería verla Me tocó De un amigo invisible Halley Solo tengo arcilla Lo siento, Halley Lo juro Que me cae súper bien Pero Nada, tengo un rubí Y dos diamantes En los cofres Poco a poco Irás consiguiendo Cositas Que ya estuvo dormido Toda la película El Gil está todo loco, ¿eh? ¿Este quién es? Corner Guy El chico de la esquina ¿Sabes? Acabo de ver la película Y relájate No te la voy a estropear Menos spoilers Que saco la espada Y te meto así Fuertísimo Que la tengo encantada Pero esta gente No es de aquí De Stardew Valley, ¿eh? Mujer Como no sabían Qué nombre ponerle Le ponen Mujer Simon ¿No quieres algo saludable? Suspiró Vale Nada, tío Hombre del gancho Ya casi lo tengo Yo quiero jugar a eso también, ¿eh? A ver No me deja, tío Bienvenido al puesto de comidas ¿Te gustaría pedir un aperitivo Para tu invitado? Por supuesto Le vamos a pedir Un algodón de azúcar No es así romantiquillo Ahí Querías un algodón de azúcar, ¿verdad? Se lo llevaremos a la butaca de Halley Al empezar la película Venga, Halley Vamos Vamos a ver la peli Uy, uy, uy Cuando se vaya puedo jugar Vale, vale Lo intentaré, a ver A ver cómo es la película Silencio, chicos El valiente arbolito El valiente arbolito Abandona su hogar Titubea por un momento Y se da la vuelta Sabiendo que no volverá en mucho tiempo Suena a Junimo, ¿no? Los otros arbolitos De su arboleda Están reunidos En el borde de la ciudad Despidiéndose Entusiasmadamente De sus ramitas Oh Parece que Halley Se está divirtiendo Buah Se ha zampado ahí El algodón ahí Del tirón A Halley le gusta Su aperitivo de algodón de azúcar Está saliendo redondo esto, gente ¿Eh? Oh, no De la nada Comienza a llover El pequeño arbolito Empieza a correr Mientras que las nubes de tormenta Se amontonan Sobre su cabeza Oh Le va a caer un rayo Temiendo por su vida Y desmoralizado Por la incesante lluvia El valiente arbolito Empieza a perder la esperanza ¿Pero qué está ocurriendo? El arbolito Siente un cosquilleo Sobre su cabeza Oh Le ha crecido el pelo Ahora tiene que ir al peluquero Quizá un poco de lluvia Es lo que el arbolito Necesitaba Para comenzar el viaje De convertirse En un árbol Buen argumento Menudo thriller Chavales Hasta la vista Pequeño amigo Hombre Cabe decir Que la película No ha sido la mejor La película ha acabado Por hoy Espero que haya disfrutado Del espectáculo Bien Eh Espera 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 Querida Heidi Te he traído aquí Para comentarte algo ¿Quieres? ¿No se puede arrodillar El personaje este ¿O qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo? ¿Que te estoy diciendo Que te cases conmigo Me dices que La última escena ¿Qué querían decir con eso? Que aquí no le puedo Pedir matrimonio Me han jodido el plan Me voy a llorar a casa O sea Que ahora tengo que ir A casa de Halley A pedírselo Vale No pasa nada Lo vamos a arreglar De alguna de las maneras A ver Son las doce y media Supongo que estará en casa ¿No? Esperemos que esté en casa Así se lo pido Más íntimamente No se lo voy a pedir En mitad de la plaza Del pueblo Vale Ahora sí Hola Halley Estoy muy enamorado ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí Toma ya Es que claro ¿Cómo nos va a decir que no? De verdad Yo me encargo de todo Celebremos la ceremonia En tres días En tres días Gente Pues ya vamos a verla Para el siguiente episodio La ceremonia ¿Cómo es posible El próximo directito? Pues si estáis por aquí Estáis invitados a la boda Ya lo sabéis Y para los de YouTube Pues será el próximo episodio De los de YouTube ¿Vale gente? La gente que no me sigue En YouTube Que está por aquí Pues si queréis seguirme Suscribiros al canal Ya sabéis que It's free Estamos llegando a los 2000 ya O sea que ya Somos gentecita Y Y bueno Para los de YouTube Pues ya sabéis Que tenéis que Ir Bueno No voy a despedir todavía El episodio ¿Vale? Porque me gustaría Acabar de Acabar de Arreglar las cosas Que tengo por aquí Que No es poco No es poco Esto todavía No está dando sus frutos A ver Vale Muchas gracias Zuma Esto por aquí Aún no está dando sus frutos Ya dará sus frutos algún día Y poco a poco Luego por aquí Voy a coger el iridio Vamos a ver Aquí dentro Aquí dentro está cojando El tema todavía O sea que poco a poco Vale Pues si Habrá que ir a guardar movidas Porque aquí Esperaba que hubiera resina Y tal Pero todavía no hay Y esto sí que Esto sí que están dando Sus frutos Las buenas huevas Vale Pues esta es mi granja Que todavía le queda trabajo Pero Esta es mi granja De La de siempre La de Vamos La que tenía De toda la vida Porque luego En la isla jengibre Como que tienes otra granja Pero esta es mi granja De siempre Vale Voy a intentar darle cariñito A los A los animales Le voy a dar buen like A los animalillos Madre mía No me caben los huevos Tío Ha sonado un poco mal No me caben los huevos No pasa nada Voy a vaciar inventario antes Aunque Creo que se van a poner a dormir Porque se duermen súper pronto Los animales Y no me va a dejar Darle Darle cariñito Vale Dejemos esto por aquí El carbón también ¿Cuántas lágrimas heladas tengo? Tengo 35 O sea que Sebastián Sebastián se va a poner las botas Esto por aquí Aquí esto Vale Y básicamente Irá esto guardado Y esto para Para hacer Caviar Esto por aquí Vale Que si no me lo organizo bien Luego no encuentro nada Tíos Es terrible Vale Esto aquí La madera aquí Y por aquí va Las semillitas estas de mierda Estas Ahí perfecto Vale listo Ya podemos ir a ocuparnos De los animales A ver si nos da tiempo Espero que sí Pero no lo sé Vale Esto parece que Que todavía no están durmiendo Porque se están moviendo Por ahí Porque cuando Cuando se ponen a dormir Están como pochos Vale perfecto Vale Voy a dejar esto por aquí Y voy a coger 11 huevos De estos Vamos a hacer Mayonesa sombría Y creo que esta vez Me la voy a guardar Porque me gustaría Dárselo a Al 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 crobus Para mejorar Nuestra relación con él Madre mía Los cerdos Si que me van a dar Buenas trufas Lo bastante me le gustan Los huevos negros ¿Están bien? Vale Bueno A ver Lo que pasa es que yo Me estoy guardando Me estoy guardando Las lágrimas heladas Básicamente para Sebastian Para Le daré todos los días Lágrimas heladas Y así subo la relación La relación con él Justamente con Sebastian La tengo súper Súper atrasada Es de los pocos Que no tengo Ni un corazón Luego los demás Pues aquí tengo algunos Con dos Tres corazones Y por aquí Pues tengo bastantes Bueno bastantes Con ya de ocho corazones Hacia arriba Poco a poco Es que esto cuesta mucho Tío El tema de los corazones Es una movida Vale Esto lo voy a vender Y esto lo voy a vender Siete Once Vale Vamos a meter aquí La lechita de cabra Y nos vamos ya Porque esto lo voy a vender Esto no Pero esto si Si hacemos algo más de dinero Vale Pues los animales Están zanjados Esto vendido Supongo que dentro El tema de la mermelada Lo tendré un poco Acabado ¿No? Ah no vale Porque no lo tengo Ni en marcha siquiera Un dos Tres Cuatro Y por aquí Tengo que coger Uno de estos Y no tengo más Huevas Vale Pues pondré esto Para sustituir a las huevas Pondré granada un poco Para acabar de llenarlo todo Vale Esto por aquí Esto aquí Vale Listo Y así ya que se vaya haciendo El caviar Que eso se vende Bastante bien Y luego debería hacer Vale Tengo que hacer más barriles ¿Qué necesito De materiales para los barriles? Necesito lingotes De cobre Y de hierro Madera tengo mucha Pero tengo que hacer Cobre y hierro Hierro tengo mucho Y cobre La verdad que Es lo que básicamente Necesitaría Hacer mucho cobre Así que lo voy a hacer Aquí Voy a dejarlo todo Todo haciéndose A full Y Y ya está Y nos vamos para dentro De casa Porque esto no se va a acabar De hacer todavía Vale Ya sé lo que Ya sé lo que debería hacer Voy a plantar más Voy a plantar más robles Para conseguir más resina de roble Para hacer más Más rápido los barriles Por aquí tengo un montón De bellotas De estas Que es lo que necesito Y debería también Semillas de caoba Que todavía son las 8 Y es una tontería Ir a dormir ya Si hay movidas que hacer En la granja A ver Vamos a limpiar Vamos a limpiar un poco El terreno Y aquí voy a hacer Aquí uno Y aquí otro Supongo que crecerá así ¿No? Voy a plantarlo así A ver si crece Y aquí lo mismo Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Yo creo que con esto Ya voy bien De ¿Se pueden dar dos ramos de flor A la misma persona? Creo que no Bueno No lo sé La verdad Yo diría que no Me debería hacer Un poquito De acelerador Un poquito De acelerador De crecimiento De árboles Para que crezca Lo más rápido posible A ver El acelerador Es este Fibra vegetal Y piedra Fibra vegetal Y piedra A ver ¿Dónde está La fibra vegetal El acelerador? Ah vale Está aquí Voy a hacer 10 Porque puedo Ay vamos rapidito Ahí Y ya estaría A ver Mira está mi perrica Por aquí Simpática Acelerador 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 Y acelerador Listo Y ahora voy a plantar aquí De caoba Para conseguir madera noble Ay mierda Es que no quería plantarlo ahí Para conseguir buena madera noble Esto es que crezcan ya a su ritmo Tampoco Tampoco me urge ahora mismo Y así vamos Zanjando Zanjando temas Por cierto Por cierto gente Me tengo que hacer también El pico de El pico de iridio Me lo quiero hacer Y así ya tendríamos Lo más importante De iridio Hecho Y esta zona La tenemos que hacer Más bonita Lo que pasa que de momento Iremos poco a poco Ya sabéis Que a mi me gusta Ir avanzando Poquito a poco Pero sin pausa Sin prisa Pero sin pausa Bueno Ya acabaremos de hacer La callejuela esta Vale Pues se está quedando Bastante bonita La granja Me falta un poco de vida Florecitas Árboles Y tal Pero de momento Bastante bien Así que Básicamente Vamos a dormir Y en tres días El próximo episodio Será Nuestra boda ¿Vale? Estáis todos invitados Gente ¿Cómo se mejora la regadera? Con Pues primero Tienes que hacerla de oro Bueno De cobre Luego oro O no Cobre Hierro Oro Y iridio Se mejora en Clint Clint Le tienes que dar Cinco lingotes Y dinero Es un tío Bastante Bastante Pesetero Y bueno gente Dicho esto Para los de Youtube Dejar el buen like Y la buena suscripción Muchísimas gracias Y para los que habéis estado Por aquí Por el directo Ha sido un placer Nos vemos Pasado mañana ¿Vale? Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.